Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida a Silvana Cocina. Hoy vamos a preparar una receta que es total y absolutamente de la repostería española, sobre todo en Semana Santa. Muchísimos de ustedes saben que yo viví durante 7 años en España, que mi marido es español, valenciano, y cómo no le iba a preparar para esta Semana Santa este postre delicioso que él comía desde niño, que es una leche frita. Una vez al año, no le hace mal a nadie. Vamos al paso a paso. Para esta receta vamos a ocupar 3 tazas de leche. Aquí tengo 2 tazas de leche, a las que vamos a colocarle una ramita de canela, una cascarita de limón y una cascarita de naranja. Y las vamos a llevar a la cocina, al fuego, para que se infusionen muy, muy bien. Ahora vamos a mezclar 7 cucharadas de almidón de maíz o maicena con 3 yemas. Vamos a unir y vamos a agregar también 7 cucharadas soperas de azúcar. Vamos a ir uniendo y al mismo tiempo agregar una taza de leche fría, de a poquito, hasta completar toda la mezcla. Ya la leche se calentó, así que ya tomó el sabor de la canela, la naranja y el limón. Voy a retirar todo esto. Ahora vamos a agregar aquí, sin parar de revolver, toda nuestra mezcla anterior. Y la vamos a llevar al fuego hasta que espese. Cuando comience a hervir y espese bien, la dejamos un minutito hirviendo y ya está. Mi crema para mi leche frita ya está lista. Aproximadamente tarda como 5 minutos, 5 o 7 minutos en llegar al punto del bori, espesar, ya sabes. Eso es todo. Es muy importante que no dejes nunca de revolver. Ahora la voy a vaciar a una fuente. En este momento lo que yo voy a hacer es dejarla aquí a temperatura ambiente, que baje totalmente la temperatura. Y cuando ya pueda la voy a meter al refrigerador, que en mi caso va a ser toda la noche. Yo la voy a dejar toda la noche y mañana por la mañana ya la voy a terminar. Si tú quieres, puedes hacerla en la mañana temprano para poder hacerlo en la tarde. La idea es que esté unas mínimo 5 o 6 horas dentro del refrigerador para que después quede firme a la hora de cortar. Ya ha pasado toda la noche. Voy a sacar el plástico de la fuente. Y yo creo que no es necesario desmoldar. Es más seguro que lo hagas así. Mira, vas a sacar un trocito chiquitito y luego ya vas a ir cortando. Los tamaños son según tu gusto. Yo corté tipo rectángulos, no muy grandes, no muy pequeños. Así que más o menos termino medio. Una vez que ya los tienes todos cortaditos, mira, como te muestro ahí, más o menos un rectángulo. Es los tamaños que yo hice, pero puedes hacer cuadraditos. Los vamos a llevar a enharinar, pasar por huevito para freír. Yo estoy ocupando aceite de maíz, pero puedes ocupar de girasol, el aceite que prefieras. Entonces, aquí tengo mi trozo de leche. La voy a pasar por la harina. Por todos lados de la harina. Ahora lo voy a poner en el huevo. Y ahora lo voy a colocar en la sartén. Hasta que esté un poquito doradito. Y todos los vamos a hacer igual. Ahora ya sacamos y ponemos en papel absorbente. Ya están todos fritos. Entonces, aquí tengo un plato de azúcar con canela. Y aún estando tibios, vamos a pasarlos por el azúcar con la canela para que se les pegue. Por todos laditos. Así. Todos. Bueno, aquí está ya terminado la leche frita. La vamos a probar, por supuesto, con estas cantidades. Me generan aproximadamente 12 cuadraditos. Así que todo va a depender del tamaño que los hagas. ¿Ya? Me tengo uno aquí separadito que lo voy a probar. Por supuesto. A ver. Ahí. Mira. Una vez al año. Yo no suelo comer frituras, pero bueno. Vamos a hacer empeño esta vez. Está muy rico. Muy rico. Muy rico. Espero que disfrutes de este postre si nunca lo has preparado. Ya te lo dije. Una vez al año no te va a hacer daño. Así que aprovecha y disfruta porque de verdad esta leche frita es muy, muy deliciosa. Un gran postre de la repostería española. Le dedico con todo mi corazón este video a todos mis seguidores españoles y españolas. Por supuesto. Muchos besos. Cuídense mucho. Y si Dios lo permite, que seguro va a ser así, nos vemos muy pronto en una nueva receta. Chau, chau. Chau.